hola bueno estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno estamos aquí de nuevo en la caleta de vélez en el puerto vale y bueno las cañas ya las he montado y le he preparado ya las cañas y todo vale bueno caña reitech de cinete ahí carrete chimano ulti g3 titano vale tiene puestos puestos del 45 y un hilo del 35 vale montaje enganchas rápido con el plomo así indirectamente aquí una merillón con un co del 45 un cachodilo accedado y sardina vale aquí la otra caña la otra cinete y raitech pero lo que cambia el carrete que es un chimano ultegra que este vale montaje lo que es rolling hacia arriba con el engancha rápido plomo abajo y lo que es el anzuelo que os aviso vale que tiene la bajita así que ésta la lanzaremos por aquí cerquita de momento porque esta es la entrada de los barcos vale y esta de la sardina pues lo lanzaremos para allá vale a ver lo que entró por ahí así que nada vamos a liar y bueno amigos ahora os pido un beso pequeño que vaya al agua y bueno otro beso que vaya al agua y otro beso más al agua no vale acaban de dar un tiro al compañero sergio parece bueno no sergio no ve que tironazo la da la caña un sargo bueno sergio no quiere charlo no ve que sargo sergio No, que salguiton No, que salguiton Que máquina es Y lanzad ahí mismo Y lanzad ahí a 10 metros No, que salguiton Con navaja Congelad 3 veces el Mercadona para que despediga a la gente. Mira que salga de tono se acaba de desmarcar compañeros de ellos. Este es algo, a ti Juan Carlos, a Dani, a tu padre también que está agrado de eso, y a José Tazista, y a Tifu. Que salga de tono. No meto yo el peso, pero este kilo y medio seguro que tiene. Vaya, por ahí andará la cosa. Ya en mi casa lo grabaré, ¿verdad? A ver cuánto peso. Con su canal lo veréis, señores. Bueno, vamos a seguir. Y bueno, ahora me veréis así, de esta manera. ¿El por qué? Porque estuvimos hasta las dos y pico de la mañana, ¿vale? De lo que habéis visto en el vídeo, de besuguitos pequeños, y saqué unos pocos. Lo que habéis visto, he grabado tres o cuatro, y lo demás ni lo he grabado, ¿vale? Aparte, el salgo ese que he pillado, ¿vale? Y eso, ya de ahí, conforme iba pasando ya el día, tarde y noche, no había actividad ninguna, ¿vale? Bueno, algún que otro tironcillo, para ir para acá, pero bueno, nada del otro mundo, ¿vale? Así que dije, pues para grabar nada interesante, pues no hago nada, ¿no? Y bueno, pues respecto a lo del salgo que dije de que iba a pesar los que en mi casa y tal, el peso que tengo va mal, ¿vale? Eh... Pues está visto y comprobado. Yo eso, yo calculo que eso, eh... Que el salgo ese kilo y medio, por ahí, por ahí ando. Porque también lo he probado con uno digital, y también va mal a la mente. ¿Sabes por qué? Me explico. Eh... Habéis visto el vídeo, en la última cena, que mide el salgo 37 centímetros, bueno, 37 y medio. Bueno, no se aprecia muy, muy, muy bien, pero vamos, que mide 37 y medio, ¿vale? Del centímetro. Y bueno, hace bastante tiempo, o hace ya un tiempo, saqué un salgo, nada que era un pelín más chico, ¿vale? Quizá un centímetro o dos menos, ¿vale? Y era más o menos gordo como el salgo este que... que cogí, ¿vale? Y lo pesé. Y pesó un kilo 440 gramos, ¿vale? Para ser exactos. Y este que es un poquito más, más grandecito. Y... Y gordito, ¿vale? Yo calculo eso, que pesaría entre kilo y medio, kilo 600, ¿vale? Este, ¿vale? Aproximadamente, ¿vale? Y así que nada, pues... También quería comentar de que... Tengo un canal de Twitch, ¿vale? Que ahí... Eh... Haré algún que otro directo de pesca, ¿vale? En el pesquero. Y aparte, pues algún vídeo que otro... Bueno, directo de... De un videojuego de Fishing Planet, ¿vale? Que es de pesca, ¿vale? Así que nada, pues... Os dejo por aquí... Mi canal de Twitch, ¿vale? El nombre, para quien tenga Twitch y tal... Y me quede seguir, os lo agradecería, ¿vale? Así que nada. Os dejo. Espero de que os haya gustado y... ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!